que viajó desde Bócal y Florina para estar en la fiesta de San Miguel Acatán ¡Ayuy! Miren nomás Y también un saludo para la terecita que por primera vez nos acompaña en la fiesta de San Miguel Acatán A ver, ¿dónde están las familias? Chico de Chabela, no los veo ¡Ay, manita, sí llegaron! Y un saludo muy especial a la patrona A ver, que se oye ese grito de los de la patrona A ver, que se oye ese grito de los de la patrona A ver, que se oye ese grito de los de la patrona ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Salud a San Miguel Acatán presente! ¡Claro que sí, señores! ¡A ver, que sí! ¡Claro que sí, señores! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.